Hola, en este vídeo vamos a analizar las cajas Cherry Bomb de Mapex. La caja Cherry Bomb pertenece al programa Soundlab de Mapex mediante el cual se recrean sonoridades míticas. Cherry Bomb en concreto está construida buscando el sonido clásico vintage pero a la vez controlado y limpio característico de estilos de bandas como Eagles. Cherry Bomb está disponible en 14x6 y 13x4. El casco está construido con 8 capas de cerezo haciendo un total de 9 milímetros de grosor. Presenta 45 grados en los bordes del casco tanto en el batidor como en el resonante. Los aros son Sonic Saber y los tensores de tubo que potencian el aspecto clásico de esta caja. El acabado externo es SAS 0. Son las siglas de Sound Clear Atenuation System. Se trata de una gradación de niveles con las que Mapex advierte del efecto de atenuación del acabado sobre el sonido de la caja. Nivel 0 representaría 0 interferencia en el sonido natural de la caja. El bordonero es de cobre con 16 hilos de acero de la marca Pure Sound. El bordonero es de cobre con 16 hilos de acero 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 de acero. El bordonero es de cobre con 16 hilos de acero 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 de acero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.